¡Arenita! ¡Responde, Arenita! ¡Arenita me gira aquí! Entonces, ¿tú no robaste mi otro radio, Calabardo? ¿Qué? No, yo solo... ¡Arenita está atrapada en esa caja! ¿Arenita? ¿Recuerdan el día en que Arenita y yo nos casamos? ¿Qué? ¡No! ¡Es el enloqueciendo! Lo siento, mi Lady, me dejé llevar Yo también lo siento, Lampo ¡Estrechemos las garras, amigo! Mi pelaje no está rosa Lampo debe estar diciendo la verdad El gato enmascarado podría incluso convertir a Super Perezosos Mugia en un superhéroe